cerrando, hoy en la clase anterior conmigo vimos la cuarta nota, que ya les voy a subir, un tutorial de la canción nueva, es una canción folclórica, tonada, y la vamos a practicar en la primer clase, la vamos a practicar en la primer clase el lunes que viene, y si ya sale bien, empezaríamos con una canzoneta italiana, con cinco notas. ¿Cuál es la cuarta nota musical? ¿Cuál es la cuarta nota? El re agudo. ¡Bienísimo! Un re agudo. ¡Brava! ¡Buena noticia Lola! ¡Buena noticia! ¿Podemos tocar la canción de rock una vez más? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! que no nos pase la de la otra vez que nos cortó un minutito